Bienvenidos al siguiente video Estamos resolviendo la idea universitaria Lo que es las obras de ampliación del nuevo pleno politano Gracias por estar presente Y continuamos rumbo A la vida para Todo lo que es la avenida La cual va avanzando Ya gracias de nada Se han funcionado Obras que nos da ya Parte de la estructura de unas futuras estaciones Vamos a ver la universitaria 936 Vamos a ver la universitaria Vamos a ver la universitaria Move de volante Ojo Vamos a ver la universidad Ya está ahí inventado No, no, no. El lado de una pistada El lado de una pistada Cruce con la avenida 27 de agosto Gran cantidad de mototaxis se aprecia Cruce con la avenida 28 de agosto 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos ahora en la avenida Guillermo de la Fuente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos en avión universitaria cuadra 98, La Alborada, Comas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!